Música Terminó, pico Me pone nerviosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que joden la bola que dice que se viene basada en un chupetino caramelo Todo pero ya no tocamos la mano Música Tiene punto de echar esa puerta y irme a mi casa Que se pudran todos Me escucharon, me vieron bien Pudranse, pudranse Y ahora para que se enteren Antes nomás se pasaban muchísimas cosas Millones Y ahora bobo se van a hacer los estúpidos Y cierta ni a ver Con su zoom de mierda No pillan pero ahora bobo Pueden venir así y eso Pueden apagar la luz por favor Quiero dormir Y vinieron a ver bobo Si yo no me pasó nada Como los perros hicieron un oye Sí, tipo Así Justamente nos tocamos la mano Porque están hablando de Y sí, obvio que puse Ya no despedimos ni hora Y yo me fui para tomar agua Después vine Y después ahí otra vez salimos En otro tema O sea, tipo Ya era chao ya Yo le dije Me voy a tomar agua Y vengo Y sabes cuál fue el tema Que cuando tomé todo el agua Vine así Y en el vidrio Ahí tipo me dijo Ah, te voy a hacer No sé qué cosa Y para que lo Ahora hablamos ahí Y ahí ya seguro Habrán pensado Ah, se fue a guardar No sé Porque se iba a agarrar Ah, se fue a guardar ¿Y qué es lo que te dio? ¿Bombón? ¿Y qué es lo que te dio? En la prueba Denjamu ¿Y qué es lo que te dio? imiento ¿O Evorpом? ¿Puedo Ihr ¿Lec видите ¿Puedo? ¿Puedo? ¿No? ¿No? ¿Tú te voy a que telagen? Gracias.